Creo que ya lo habíamos hecho así cuando estaba así, ¿no se acuerdan? ¿Cuándo estaba el chilo? Entonces encontramos cuatro botones de movimientos Subida Y bajada del country Manejamos posicionamiento de colimación Aquí están, encendido, apagado Visualización de KV, MA y MAS La baja captura de imágenes Y la alta captura de imágenes Y tenemos rayos X convencional Y apagado del equipo Manejamos colimación Manejamos visualización De las diferentes técnicas En fluoroscopia manejamos solo KV y MA Y acá estamos indicando la cantidad de segundos Que se utiliza para la fluoroscopia Y cuando manejamos rayos X convencional Cuando manejamos rayos X convencional De movimiento A superior Y a inferior El equipo Listo Manejamos indicador de carga del tubo Rayos en el tubo Colimación En sus diferentes formas Manejamos tres displays Los cuales son indicadores De modificación O estado del Fluoroscopia Continua Fluoroscopia Pulsada Y sus diferentes niveles De adquisición De imágenes going Báin Gracias. 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 ¿Puedo hacerle ellos para que salga el cabello en la barriera? ¿Cómo las separarlas? ¿Ya está bien? Sí, está bien Por los seguimientos hay un aquí ¿Puedo hacerle ellos para que salga el cabello en la barriera? Sí, está bien ¿Se hace bien? ¿Definirlo? ¿Se hace bien? Sí, sí Gracias. 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 Gracias.